Búscame No me quiero despedir Si para ti también fue tan importante Lo sé, yo estuve ahí Fue tan parecido al amor Ya no sé si existe algo mejor No sé si te estoy esperando Y me prometí que no lo iba a hacer Pero es que te pareces tanto A lo que siempre imaginé A lo que siempre imaginé Fue tan parecido al amor Ya no sé si existe algo mejor No sé si te estoy esperando Y me prometí que no lo iba a hacer Pero es que te pareces tanto A lo que siempre imaginé Dime que fue real Que también lo sentiste Dame una señal Dime que ya volviste Porque es que te pareces tanto No sé si te estoy esperando Y me prometí que no lo iba a hacer Pero es que te pareces tanto Todo a lo que siempre imaginé Búscame Qué extraño ver tu nombre En mis notificaciones Y me prometí que no lo iba a hacer Adiós ¡Gracias por ver tu nombre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.